Bienvenidos a Con Dos Pelotas, un podcast para hablar de fútbol en Andújar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Chupi y bienvenido a Con Dos Pelotas. Venimos con un programa especial, venimos con una entrevista, como estáis viendo en el título, a José Antonio Duro, un aficionado de Lili Turji, que es natural de Andújar, que por motivos de la vida tuvo que emigrar de nuestra ciudad de joven. Muy como está pasando hoy en día, en 2024, donde muchos chavales se tienen que ir de la ciudad de Andújar en búsqueda de trabajo y acaban viniendo una vez al mes, fines de semana, fiestas, y bueno, se va viendo, hemos pasado de 40.000 a 37.000 habitantes y la cosa va decreciendo, pero bueno, todavía seguimos queriendo a nuestro pueblo, seguimos queriendo a nuestra ciudad y la verdad que bueno, me contactó una persona diciendo que quería venir a Con Dos Pelotas, me puse en contacto con él, luego él me dijo que esa persona le había dicho que yo quería entrevistarlo, pero bueno, la cosa es que al final hemos tenido una conversación telefónica y aceptó venir al programa, lo hemos conocido por teléfono, porque como ya sabéis todos, yo vivo en Madrid y la verdad que me parece interesante que viniera al programa, que viniera aquí a Con Dos Pelotas para hablar de su pasión por el liturgia y de cómo lo vive y como vais a ver en la entrevista, la gente que estamos fuera como también tenemos un poco idealizado nuestro pueblo, nuestra ciudad, Andújar, su club, el liturgia y nos sale la vena romántica. Ya estamos a finales de mayo, se espera el verano y se espera que desconectemos un poquito aquí en Con Dos Pelotas, Chupi, que soy yo, va a ser papi, así que me ha pegado una buena desconexión, me voy a tener que dedicar a otros menesteres, pero bueno, el liturgia ya se está moviendo, ya hay dos renovaciones como son Soto y Miguel Aglio, ha habido algunas bajas, seguramente lleguen altas, la directiva se está moviendo rápido, este es su segundo año, el año pasado por esta fecha solo tenían 22 días de posición en el cargo, o sea que este año va a ser muy diferente al año anterior, seguramente vengan campañas de abono, más fichajes y bueno, hay que estar ahí apoyando al club, siempre lo primero. Esta semana ha sido un poquillo rara porque bueno, ya lo habéis visto en redes sociales, sacaron un comunicado por una cuenta que ha sacado unos rumores falsos y tal. Bueno, aquí ya sabéis los que nos lleváis escuchando desde febrero de 2023 es que no entramos ni en rumores, ni en dime ni directe, ni damos cobertura a noticias que digan cuentas de por ahí, que no sea una persona real con nombre y apellidos. Si hacemos, si damos noticias, no, por la misma cuenta de la liturgia o de periodistas contratados como pueden ser Alberio y mi casa, Jesús Sánchez Tudela, bueno, la 10TV y tal, eso sí compartimos noticias porque son medios de comunicación donde hacen declaraciones personas del club. Pero bueno, con rumores y gente que se esconda detrás de perfiles de internet, nunca vamos a compartir noticias ni entrar en esa dinámica de rumores porque es gastar energía, es embarrar las cosas, tienes que desembarrarlas, tienes que limpiarlas y nos mantenemos al margen. Así que no vamos a entrar en ese tema. El club hace con un comunicado. En un principio rompía relación con todos los medios de comunicación hasta que la cosa se estabilice. Y bueno, como ya sabéis, esto es un medio de comunicación aficionado y bueno, nos venimos un poquillo abajo, ¿eh? No somos profesionales y dijimos, joder, pues nos vamos a tomar por culo, hablando malamente. Pero bueno, el agua volverá a la calma y aquí seguiremos siempre apoyándole en liturgia. Que no quiere decir que no vayamos a opinar, hombre, opinar opinaremos siempre, como hacemos las tertulias y como hemos hecho siempre, pero siempre del respeto y ayudando al club. Y antes de darle paso a nuestro invitado de hoy, antes de que venga José Antonio Duro, hay que recordar una cosa. Este domingo a las 11 de la mañana en el Estadio José Luis Mezquita juega Hugo. Juega nuestro amigo Hugo, su partido, amigo de Hugo contra el sueño de Hugo y no lo podéis perder. Hay que bajar, hay que apoyarlo, hay que estar ahí. No se lo puede perder la gente. Ahora vamos con la música que nos caracteriza y vamos dentro con nuestro invitado especial. ¿Qué tal José Antonio? Muchas gracias por venir a Con Dos Pelotas. Para la gente que no te conozca, eres natural de Andújar, aunque tuviste que marcharte muy joven de la ciudad. Y bueno, eres un gran aficionado del Liturgi según me han hecho saber varias personas de aquí de Andújar y eres uno de los aficionados del Liturgi con más ligado al mundo del fútbol. Ha sido 13 años presidente del Club Polideportivo Villarrobledo, que bueno, con grandes éxitos, como siete play-offs, fuiste una vez campeón de liga bajo tu mandato y también has formado parte de la directiva de la Federación de Castilla-La Mancha de fútbol, ¿no José Antonio? Bueno, sí, así es. Lo has conocido muy bien y es un poco mis andanzas directivas en cuanto a entidades deportivas. Llevo ya cinco o seis años pues jubilado y ya pues retirado de todo ese mundo, pero me ha apasionado siempre. Y hombre, aficionado del Liturgi pues me lo inculcó mi padre desde niño, desde chiquitito, me llevaba al San Eufrasio, me sentaba allí en la famosa grada aquella de cemento con los arcos y allí veía todos los partidos del Liturgi con mi padre y aprendía a amarlo, aprendía a quererlo, aprendía, bueno, a la historia, a la historia del Liturgi, que es grandísima, amplísima y bueno, que ahora mismo verlo en categoría provincial pues no se corresponde con la historia, la tradición y la afición de Andújar. Es una ciudad que merece otra categoría, mínimo tercera, pero aspirando a segunda vez o a la segunda red de hoy. Un invento de Rubiales que no sé cómo va a quedar. Yo creo que terminará pues deshaciendo el camino andado, la primera federación desaparecerá y volverán los cuatro grupos, creo yo, de segunda vez y eso es lo que debería haber seguido siendo. Pero bueno, está este invento de la primera federación y segunda federación, pues nada, nos acoplamos a ello. Y sí, pues recuerdo la historia del Liturgi, pues desde Marcelino Campanal, famosísimo, somos el único club de tercera división, creo yo, no creo que equivocarme, que hemos tenido seis internacionales en nuestras filas y los voy a nombrar además, si me permite. Por supuesto. Marcelino Campanal, antes que él, Cosjaya, portero, suplente en la selección de Ricardo Zamora, el mítico Ricardo Zamora, pues Cosjaya fue suplente de él en la selección. Luego hemos tenido a Manuel Incuesta, a Rafa Jaén, a Verdugo, a Arza, en fin. Seis internacionales en las filas de un club de tercera división, pues no hay ninguno. Treinta y ocho temporadas en tercera. Somos el club segundo de Andalucía tras la balompédica linense, un equipo histórico también, donde los haya, y es una pena verlo ahora, pues andar por ahí, por los campos de la provincia de Jaén, con todos los mil respetos a todo el mundo, pero Jaén era el Real Jaén, el Linares y el Eriturgi. El Eriturgi además es el más histórico, porque fue el primero que se fundó. Y entonces eso nos daba un respeto por todo el mundo, teníamos grandes equipos, bueno, grandes equipos, algunos futbolistas de Andújar, como Nono, Cano, etcétera, pero teníamos así Fuentes, Sosa, Egea, bueno, una cantidad de jugadores buenísimos que han pasado por Andújar. Y en tercera división, cuando la tercera eran seis grupos, ocho grupos después, y era por lo que hoy es la segunda vez, sin duda alguna. Éramos el tercer escalón de la categoría del fútbol a nivel nacional. Y bueno, yo es que me enrollo mucho, sobre todo con el tema de la historia y los datos, pero así que ya voy a terminar con esto de momento y dejo que preguntes tú las cosas que te interesen. Muchas gracias por esta introducción tan entrañable del liturgi y sobre todo para la gente que nos está escuchando, que tenemos muchos oyentes bastante jóvenes y todo esto les sonará como muy lejano y no se ubicarán en el tiempo. Tú has vivido toda la etapa del liturgi por tu trayectoria y por tu edad, y has visto aparecer, desaparecer, cambiarse de nombre al liturgi varias veces. Estamos en esta última etapa con este liturgi 2016, que ya pronto va a ser diez años, le faltan dos temporaditas. Como bien decías, un club histórico de la provincia de Jaén, con mucha solera, con mucho renombre a nivel andaluz, a nivel incluso nacional, solo hay que ver programas de televisión donde siempre se nombra el liturgi. Y ahora nos comentabas de verlo otra vez en la división provincial, después de, por ejemplo, esta temporada, ya es la segunda vez que subimos a división de honor y volvemos a bajar a provincial, no conseguimos afianzarnos en esa división de honor. Estamos tirando de jugadores de aquí de casa, siempre que subimos a división de honor tenemos algún refuerzo, pero bueno, no es suficiente para mantenernos. Con tu experiencia como presidente de una entidad deportiva y tus años en el mundo del fútbol, ¿crees que hace falta un poco más de arrimar el hombro por parte de la masa social de Anduja, por parte de empresarios, aficionados? Este año se han llegado a los 300 abonados, pero aún así, para una ciudad como Anduja, la tercera más grande de la provincia, ¿pueden ser pocos? Sí, son muy pocos. Yo recuerdo cuando las campañas de liturgia y de captación de abonos, pues hablaban de mil. La meta era mil, mil socios. Y hubo algún año que los tuvimos, 800 era la cifra menor. Entonces Andúja, con 37.000 habitantes, bien se puede componer su masa social de mil abonados. Además, el abono en Andúja es tan barato que una cerveza a la semana paga el abono, porque sale cada partido a dos euros y pico, con 50 euros que se pagan. O sea que es una frase recurrente, pues acudir a que es que no hay mucho paro, es que Andújar... No, 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 en Andújar la gente se toma cerveza, además me parece bien, todos los días, todas las semanas, y hace su fiesta, y va la Virgen de la Cabeza, y la romería, y el caballo, y Andújar Flomenca, y todas esas cosas están muy bien, no es... ninguna de estas cosas que he nombrado son excluyentes, son incluyentes, pero que no se excluya el fútbol, por favor. El fútbol es la masa, el deporte que más masa tiene detrás del mismo. Los alcaldes, los que están en las entidades locales y provinciales, la Diputación, que nos da un duro en Jaén por lo que me dicen, pero el Ayuntamiento sí que este año ha hecho un esfuerzo importante, y yo desde aquí le quiero hacer un llamamiento al señor alcalde de que no olvide que aunque hayamos descendido, vamos a volver a ascender el año que viene. Pero además, yo que no he dejado de prestarle mi apoyo en la medida que puedo, desde la distancia a Segado, le diría al alcalde que no solamente vamos a ascender, porque eso son... estar en división de honor o en tercera división no es la meta, es una etapa que se van a ir cubriendo. La meta es la segunda red, llamada ahora segunda red, antigua segunda B, y ese es el sitio que le corresponde a la liturgia. Y yo en la distancia voy a hacer todo lo que sea posible y esté en mi mano para favorecer que eso se dé. Lógicamente, tiene que ir acompañado no de una persona sola, tiene que ser el mundo empresarial, el tejido empresarial de Andújar, y tienen que ser los 800.000 abonados que sí que se puede y se debe. Pero claro, la gente se ilusiona y hace cábalas cuando ve buenos equipos y realmente aspiraciones de subir. Yo eso es lo que le intento inculcar a la directiva actual, que hay que hacer una apuesta, ya se ha hecho este año, con mala suerte, porque se nos han restado dos puntos de la tabla, han habido partidos con arbitrajes que, bueno, pues ahí quedan. Y yo digo que hay que consolidar la categoría, desde luego, pero no solamente hay que subir a división de la hora y consolidarse. Hay que esperar y hay que ilusionar a la gente para volver a la tercera división, pero como paso intermedio de la segunda red. La verdad es que, José Antonio, permíteme, pero un listón bastante alto es esa segunda red, pero como tú dices, la tercera ciudad más grande de la provincia de Jaén, como es Andújar, no puede aspirar a menos, sino acodearse con los dos grandes, con el Real Jaén y Linares. Y cuando miramos hacia arriba, vemos ciudades de aquí de Jaén, que como tú decías, sin desmerecer a nadie, no han adelantado por la derecha, están ahí en tercera red. El año que viene pueden ser hasta cinco equipos de la provincia de Jaén, mientras que el Liturgi vuelve a estar en provincial, que es una división que, sin desmerecerla, es muy bonita, pero bueno, en Andújar, por historia, nos merecemos estar más arriba. Hablabas de esa colaboración que haces con Segado, con su directiva. Entiendo que, debido a tu año al frente del Villarrobledo y como directivo de la Federación de Castilla-La Mancha de Fútbol, desde la distancia aportas tu granito de arena con tu experiencia y con tu profesionalidad en el mundo del fútbol. Hombre, claro, y también con el mundo de las empresas, pues una de mis empresas está apoyando varios años ya al club, con sponsor, con publicidad en el pantalón y demás, y con aportaciones, pues a modo de personales, pero con los futbolistas. Yo el primer año de ascenso, pues le fui prometiendo primas por hacer una serie de puntos, la iban consiguiendo y le fui pagando por seis, siete, ocho mil euros, no me acuerdo cuánto, ya no hay que hacer números ahora. Pero eso lo he venido haciendo y lo seguiré haciendo con frecuencia, porque es mi ilusión volver a ver a la liturgia donde merece. Y sin desmerecer, como tú has dicho muy bien, a esas ciudades, a esos pueblos hermanos que están hoy en tercera división, incluso en segunda red, como ha estado Mancharreal hace muy poco, y demás, pero con todo mi respeto, Mancharreal, Torre de Don Jimeno, Torre Perogil, Orcuna, incluso Martos, son ciudades que cuando el liturgia era, junto con el Real Jerez y con el Linares, la historia viva de Andalucía en fútbol, pues no existían o estaban en la categoría que vamos a estar este año. Quiero decir, con todo mi respeto, porque hay que felicitarles por los logros conseguidos a esas ciudades, pero Andújar no puede quedarse atrás bajo ningún concepto, y hay tejido empresarial, y hay población, hay ilusión, hay afición, lo que hay que hacer es motivarla, eso estoy de acuerdo. Tienen que motivarse con ver que un equipo que se hace para ascender, que luego está ascendido en división de oro y que pelea por subir a tercera, etcétera, etcétera. Y así es como se ilusiona a la gente y se hacen más sabonos. Se lo vengo repitiendo a Segado. Y él, claro, es un poco más conservador, bastante más conservador que yo en todo eso. Y lo comprendo, pero hay que apostar. Y si no apuesta la dirigencia, el fútbol se muere. Entonces, ahora que tiene el apoyo del ayuntamiento, además, en modo sumo, pues que tire para adelante, que haga proyectos ilusionantes, y que volvamos a ser el liturgia histórica que ha sido siempre, la envidia de Andalucía. Es que ha sido así. Y no es porque yo sea de Andújar, es porque es así. La verdad es que, desde que se retomó la actividad deportiva con el fútbol de Andújar, desde este liturgia que echó a rodar el balón en 2016, la evolución de la institución ha sido constante. Supongo que tú lo has estado viendo desde las distancias, al igual que los numerosos aficionados que hay fuera de Andújar. Y nos hablabas de tu apoyo a nivel personal, a esta institución como es el liturgia. Y yo creo, después de hablar con varios aficionados de Andújar que por motivos de la vida han habado fuera de Andújar, da mucha alegría ver que la gente que se tuvo que ir de Andújar como que apoya mucho más, o parece que apoya mucho más a su equipo, a su ciudad desde la distancia. Y a la gente que está allí en Andújar, que lo tiene tan fácil, como bajar todos los domingos al estadio, le cuesta, le cuesta dar ese paso. Nos hablabas de la historia del liturgia y de lo barato que sale un abono, que como tú bien decías, es tomarse una caña a la semana. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer esta junta directiva o todas las aficionados del liturgia para conseguir que se dé ese paso y que se tripliquen aún más el número de abonados? Y ya no, a lo mejor alcanzar esos mil abonados a día de hoy es un poco ilusorio, pero a lo mejor llegar a esa meta entre 500 y 600 abonados. ¿Tienes algún consejo, algún remedio para esa desazón? Pues la verdad es que el trabajo que está realizando la directiva del liturgia se improbó y muy de agradecer, tanto Segado como todos los miembros de la junta directiva. Falta, si acaso, yo le pedía un pelín más de esfuerzo, de querer tener al equipo arriba y no conformarse con hacer una plantilla mediocre. Yo en este sentido creo que nos va a ayudar mucho Roger, porque por lo que he oído, no tengo el placer de conocerlo, ya me gustaría, pero por lo que le he oído, él viene a Andújar primero a no ascender, cosa que no ha conseguido, pero luego ahora vuelve a querer, se queda en el liturgia para ascender y para aspirar a metas de tercera mínimo. Yo eso es lo que le he oído a él y le creo a pies juntillas, porque como tú dices, los aficionados de Andújar que estamos fuera tenemos idealizado al club y a la ciudad y al fútbol y a la Virgen de la Cabeza y a todo lo que vuela Andújar lo tenemos idealizado, porque lo queremos con el corazón y con muchos años sin poder estar en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Pero es que es de marmo dejo. Lo tiene también muy cerca y él ha vivido o sabe de esa historia del liturgia y quiere tenerlo en otra categoría, no en categorías regionales, sino nacionales. Y yo creo que va a hacer mucha labor por eso el propio Roger. Pero la directiva, yo le pediría eso, que le dejen hacer un buen equipo, que le den los mimbres para que pueda hacer un equipo para acodearse en la categoría de división de honor, para poder adquirir el logro de ascender a tercera división, yo recuerdo en tercera división ver a Liliturgi en Alcázar de San Juan, una fase de playoff, la única que creo que yo ha jugado en Liliturgi, con el famoso y querido Laguna de segundo entrenador, con Tartilán de entrenador, aquel equipo con José, en fin, con muchos futbolistas míticos, lo vi empatar a cero en Alcázar, pero es que me busqué un viaje para verlo el miércoles en Andújar contra el Sevilla B, Sevilla Atlético, y le ganamos 1-0 y nos hicimos muchas ilusiones de ascender que luego con el cacereño se difuminaron. Entonces eso Andújar lo tiene que volver a vivir, porque quién no recuerda que en los años 89, 88, no recuerdo el año exactamente, jugamos playoff de fase de ascenso a segunda vez, quién no lo va a recordar si fue la única vez. Entonces todo eso hay que volver a vivirlo y eso es lo que yo le pido a la directiva, que sea capaz de generar esa ilusión en el público, en los aficionados. La verdad es que nos dio un palo muy grande cerrar el San Eufrasio, bueno, aquello fue una operación más bien, no sé cómo llamarlo, más bien inmobiliaria que otra cosa, y nos fuimos allí al otro campo que todo el mundo se queja de que allí hace mucho frío, el invierno que está, que está el río, que no sé qué, que el campo es muy difícil cuidarlo, y luego no tenemos un campo de fútbol, tenemos un estadio para muchos deportes, pero no para el fútbol. Es que yo cuando veo que entran ahí los atletas que tienen todo el derecho del mundo también, pero para eso debería haber otra pista, otra tal, o que el liturgia tuviera otro campo de fútbol, más propio del deporte que es el fútbol, más perenito, más recogidito, con las gradas lejanas, con fin, yo creo que se han sido pasos que en la historia que se han dado, más laos, en mi opinión, pero que todavía se puede reconocer, pero aún así, con todas las dificultades, con todo lo que ha habido por haber, Andújar tiene que tener mínimo 600 socios, y digo 600 socios en la categoría que vamos a pisar otra vez este año, porque, porque es que, es que se paga con nada, es que se paga con una caña, con una caña a la semana, se paga el abono, y hombre, bajar todas las semanas con un gran plantel de jugadores locales, y bajar cada 15 días al campo a animar a los futbolistas, sabiendo que sí o sí van a ganar casi el 80% de los partidos en esa categoría, pues, el Villacarrillo bajó, pero ha vuelto a subir este año, nosotros tenemos que hacer eso mismo, y luego consolidándose en esa categoría, pero hay que, hay que transmitir esa ilusión desde la directiva, desde su presidente, desde el máximo exponente, transmitirlo a los jóvenes, a los mayores, a animarlos a que les bajen y que les lleven sus hijos, sus nietos, su tal, hacer la campaña que se ha estado haciendo con los colegios, eso ayuda mucho a que mayores bajen acompañando a sus hijos, todo eso hace fútbol, hace afición, hace iliturgia, la marca iliturgia ha sido la más famosa en Dujar, siempre, es que no nos damos cuenta la importancia que tiene el deporte en una ciudad, y si lo queremos conseguir y apostamos por ello, lo vamos a conseguir seguro, y yo en la distancia portaré mi granito de arena para que así sea, seguramente las cosas van a ir mejorando, ojalá este año la campaña de abono se termine con esas cifras que tú hablabas, de 500, 600 abonados, ojalá se cumpla ese objetivo, y sobre todo, ojalá se enganche tanta gente en el liturgia, tanto la gente joven como los veteranos que sufrieron esas apariciones, desapariciones, y se retiraron un poco del tema del fútbol, se vuelvan a enganchar, y sobre todo que haya muchos aficionados como tú, José Antonio, que con ese apoyo incondicional a esta entidad histórica que le ayuda a crecer, a estar ahí, y ya para finalizar, el liturgia, la verdad es que desde que echó a rodar el balón en 2016 ha ido creciendo, ha ido siendo más famoso, ¿no?, a nivel provincial, porque cuando un equipo siempre vuelve a echar el balón a rodar, siempre no está esa duda, vendrá y se irá, tal, el liturgia ya se ha afianzado, ya es una realidad deportiva en la provincia de Jaén, con dos ascensos seguidos a División de Honor, este año va a ser su tercera oportunidad de volver a ser tres ascensos seguidos a División de Honor, cuando un club empieza a crecer, se va a conseguir seguro, que nadie lo dude, cuando un club empieza a crecer, empieza a ser así famoso, pues bueno, empiezan las opiniones, ¿no?, cuando empieza a tener más abonados, empiezan aún todavía más opiniones, hablaba de ilusionar, ¿no?, de que la directiva diera ese paso adelante con un proyecto aún todavía más ilusionador, pero bueno, todos sabemos lo como es Andújar, ¿no?, que no deja de ser un pueblo, cuando lleguen esos momentos duros, ¿no?, a lo mejor como este año que se ha descendido, tu consejo como veterano en el mundo de fútbol a esas noticias, a esas rumores o a esas cosas que puedan surgir siempre en prensa, que vemos que a lo mejor a esta directiva le ha pasado un poco de factura, ¿no?, por ejemplo, un comunicado que sacaron ayer que no iban a hacer más declaraciones a prensa hasta que no pasaron unos días por unos rumores y tal, ¿crees que la directiva tiene que ser más fuerte y aislarse de esos rumores y esas cosas y solo dedicarse a trabajar para llevar la liturgia a tercera red? Pues claro, ya hay que abstraerse de todas las cuestiones negativas que influyen porque las prensas son como son y el periodista tiende a vender un poco con la pluma sus opiniones y a crear pues esas sinsabores y cizaz, pero el buen directivo tiene que abstraerse de todo eso, hacer su trabajo, hacerlo bien, ilusionar, como digo, trabajar muchísimo, muchas veces tiene una recompensa pues muy negativa pero tenemos que estar preparados para eso, si yo no hubiera no hubiera extraído de la yo he tenido fracasos, he jugado siete play-offs pero he estado trece años de presidente de Villanolero y he tenido algunos años que no hemos jugado play-offs y se me ha se me ha criticado por ello es que has hecho un equipo que tal, que cual, que cual, porque claro, cuando nos habituamos a lo bueno, el jamón de jabú entra muy bien pero luego la mortadela ya no te vale entonces yo lo que le pido a los directivos actuales es que que sigan que sigan trabajando, ilusionando, poniendo el codo, poniendo el alma, el corazón, el que no tenga dinero no lo puede poner, yo siempre se lo dije a mis directivos que me acompañaron, no os pido dinero, os pido trabajo, trabajo y esfuerzo, para otras cosas ya estamos los demás pero eso y la unión que consigan la unión de la directiva porque la directiva se lo transmite a la plantilla y la plantilla luego lo refleja en el campo entonces yo creo que este año ha habido un poco de desunión en la plantilla voy a permitir en la distancia esta crítica de hecho este año seis o ocho futbolistas importantes van a desaparecer porque vienen un poco cansados de toda esa rémora entonces eso no se puede consentir hay que hay que trabajar para no incurrir en eso hay que ilusionar pero manteniendo junta la plantilla con el entrenador yo confío mucho en Roger en que se van a ir unos cuantos pero van a ir otros pocos seguro que él los va a traer y los tiene en mente ya y tienen que dejarlo trabajar hay 60.000 euros 100.000 euros 80.000 euros los que hayan los que hayan que tienen que ser suficientes para poder hacer un equipo para ascender y dejarlo trabajar que él haga los fichajes bueno que lo haga el directivo que corresponda pero que él los elija porque va a ser se le van a pedir responsabilidades por eso y entonces si fracasa nuevamente en primera regional pues se tomarán las medidas oportunas pero si lo mantiene como se le ha renovado pues hay que trabajar ayudarle apoyarle y darle todos los medios para conseguir que no se fracase que se vuelva a subir a división de nota así que a los directivos que se pongan las pilas y que trabajen mucho más si cabe para recuperar la categoría perdida que no puede ser que subamos dos veces y bajemos dos veces a la tercera hay que volver a subir para quedarnos la verdad es que ha hecho un gran resumen y bueno como tú bien decías confiamos también en Roger desde aquí en Roger desde aquí con dos pelotas le damos mucho la gracia porque siempre desde que llegó colaboró con nosotros hay que ser agradecido aprovechamos el momento para agradecérselo y también aprovechamos el momento a ti para agradecerte que hayas venido al programa con dos pelotas de aquella manera me dijeron que querías contactar a ti te dijeron que yo quería contactar pero lo importante que es que nos hemos puesto de acuerdo hemos venido aquí ojalá tus declaraciones tus palabras sirvan para que la gente de Anduja arrime el hombro de ese paso adelante y aún así aunque hayamos descendido deportivamente tengamos un ascenso en masa social los objetivos se afiancen sigan creciendo el liturgi vuelva a ser lo que era y como tú bien dices estemos en categoría nacional en tercera o en segunda red primero vamos a ir pasito a pasito vamos a retomar división de honor y luego a luchar por tercera red y sobre todo volver a ser lo que fuimos un club histórico con mucha solera de momento ya tenemos un jeque pues muchas gracias José Antonio estaremos pendientes nada estaremos a vuestra disposición cuando lo requiera Chupi un placer haber dialogado contigo y haber podido aportar mi granito de arena así es que lo he conseguido de que la gente vuelva a apostar por el fútbol de Andújar y vuelva a ser la ciudad histórica y referente que ha sido siempre de Andalucía seguramente volveremos a estar donde por historia nos merecemos despedimos José Antonio duro y la verdad es que me he llevado una grata sorpresa mira que aquí por el programa han venido gente de fuera ¿no? como fue Felipe ¿no? que estaba en Galicia Félix Miguel de Lloré de Mar Francis de Málaga hay aficionados en Madrid que han contactado conmigo muchas veces por cierto deberíamos hacer una peña de liturgia en Madrid y bueno hay mucha gente de fuera pero no sabía que podía haber un aficionado en Villarrobledo y sobre todo con ese bagaje futbolístico a su espalda lo cual quiere decir que este liturgia es un club muy importante aunque esté en primera andaluza aunque esté en la división provincial vamos a salir de ahí chavales estamos a 27 de mayo y ya se están poniendo piedras vamos a tener una temporada de disfrutar después de una temporada un poco amarga ¿no? con el descenso pero este liturgia está muy vivo este liturgia está muy fuerte la gente viene y va la gente pasa desde que se fundó el club han pasado muchos futbolistas muchos presidentes muchos aficionados por su grada muchos medios de comunicación pero el liturgia ahí sigue así que solamente hay que despertar mientras tanto vamos a soñar con nuestro liturgia en tercera red y ya se va a soñar y ya se va a soñar y ya se va a soñar